Ya, vamos a empezar nomás porque si de repente la cosa se pone demasiado fea voy a si se pone demasiado fea vamos a hacer una pausa así que yo me quedo silenciado un rato porque la cosa está muy ruidosa pero lo bueno es que este micrófono parece que selecciona bien el audio así que va a haber una pequeña molestia bueno, en la clase pasada nosotros al lado viene en detalle acerca de lo que es los mecanismos motores de cómo se produce el control del movimiento y al final así de manera un poco apurada porque ya lo íbamos a ver acá hablamos algo de la fisiopatología al menos presentamos las cosas principales y vimos algunas cosas más que nada clínicas entonces ahora vamos a repasar un poco de eso así rápidamente porque ya lo habíamos visto del tema del tema clínico por supuesto al igual que en la clase pasada yo tengo algunas recomendaciones de video que son muy útiles videos cortos muy al estilo del tipo de videos que ustedes tienen que hacer así que eso de hecho lo pueden tomar un poco como referencia para los videos que tienen que construir ustedes ya en YouTube si necesitan por ejemplo hacer lo que hacía este diputado que se me olvidó cómo se llamaba de imprimir el video en YouTube es muy fácil porque basta con que hagan un botón derecho un par de veces y les aparece la opción de hacer como una captura de ese video en ese minuto ¿ya? así que eso puede ser útil si quieren reutilizar una de las diapos que está en esos videos ¿ya? así que es un pequeño consejo si necesitan obtener material ya nosotros ya habíamos visto que en el caso de la enfermedad de Parkinson el principal problema es la pérdida de lo que llamamos la proyección negro y estretal que es la proyección negro estretal que son neuronas que son de tipo dopaminérgica es un neurotransmisor que producen se llama dopamina y en el caso del humano esos proyectan a un núcleo que en términos generales llamamos cuerpo estreado pero en el caso de lo humano está dividido en dos partes uno que se llama el núcleo putamen que sería el núcleo el equivalente al estreatum dorsal en los otros vertebrados y el núcleo caudado que sería como un estreatum lateral y básicamente tiene que ver con la degeneración paulatina y acelerada de neuronas dopaminérgicas entonces ya habíamos visto esta figura que básicamente que la sustancia negra se llama negra porque esas neuronas producen melanina melanina claro que es un colorante de oscuro y en un enfermo de Parkinson se ve que esta zona hay una disminución de esa marca significa que los cuerpos celulares han desaparecido y también vimos largamente en la clase pasada que todo este circuito que tiene que ver con el control motor que tiene que ver con promover el movimiento o con inhibir el movimiento que viene de comandos motores que vienen de la corteza motora está bajo el control de la dopamina que viene de la sustancia negra también vimos rápidamente los síntomas que en este caso hay un trémor característico que es una en reposo un movimiento de 4 o 5 hertz particularmente de las extremidades anteriores de los brazos la bradyquinesia que dificultad para moverse movimiento lento la rigidez de las extremidades por decirlo así como que los pacientes se quedan pegados cuesta moverse y la pérdida de reflejos posturales nosotros tenemos reflejos posturales que por ejemplo nos tienden a mantener erguidos y los pacientes tienden a tener esta postura curvada hacia adelante y también lo mencionamos pero no vimos evidencia de eso que en la etapa ya más avanzada de la enfermedad producto de que la dopamina también cumple una función en los estados de ánimo aparecen signos como de depresión e inclusive puede aparecer demencia también vimos vimos este caso de algunos videos como este el video del tremor de 4 a 5 hertz de las extremidades también vimos estos videos de que este video un poco largo que habla acerca de los diagnósticos clínicos en una especie de escala que apareció por ahí rápidamente como se clasifica clínicamente que lo que hace el médico esto es la dificultad para estar erguido de manera correcta y este video también que habla de los problemas para mantener para poder controlar el movimiento de las extremidades y también vimos también rápidamente este video del señor que procuraba imitar el movimiento la caminata de un enfermo de Parkinson este es un doctor y que buscaba imitar la posición claro ya está imitando la parte que tiene que ver con la pérdida de reflejos posturales y también está imitando así el trémor y la y la caminata corta entonces eso es más o menos lo que vimos en la parte clínica en la en la clase pasada entonces un poco de de neuro anatomía neuropatología ya respecto a qué vías se ven involucradas en esto bueno la dopamina en nuestro eh sistema nervioso a a nivel digamos de las proyecciones que van hacia el encéfalo eh está en estos núcleos hay dos núcleos principales uno que ya había mencionado que está acá la sustancia negra pars compacta o SNC esas son sus siglas anatómicas que constituye lo que se llama la vía negro estretal negro porque tiene que ver con la sustancia negra y estretal porque va a ser el cuerpo estreado entonces aquí si seguimos eh si seguimos la la línea rojita va principalmente a lo que el cuerpo estreado en esas dos zonas en humanos que vimos que era el putamen y el núcleo caudado hay otra vía que se llama la o sea otro núcleo perdón que se llama el VTA el área tegmental ventral eso significa eh eh VTA y del VTA salen dos proyecciones uno es la la proyección en verde que aparece aquí que llega que a una una parte ventral del cuerpo estriado que se llama el núcleo acúmbens eso ustedes lo van a escuchar mucho mencionar cuando hablan de adicción porque eso tiene que ver con las conductas de recompensa con el placer esta vía dopaminérgica núcleo acúmbens y la otra es la que podríamos llamar eh ay perdón y eso se llama la la vía mesolímbica y la tercera vía dopaminérgica que también tiene que ver con el el VTA es la que se llama la mesocortical ya y la mesocortical también va a una parte al al en realidad no va al cuerpo esteado aquí sino que va al a lo que se llama el hipocampo y eh eh va eh principalmente a esta zona que es la corteza prefrontal ya y la corteza prefrontal está involucrado en los procesos que llamamos eh cognitivos ¿ya? cognitivos superiores eh la atención por ejemplo la memoria de largo plazo eh la eh entonces muy importante por ejemplo la activación dopaminérgica en la atención para que ustedes pongan atención en los procesos ya sea de aprendizaje o en el día a día es muy importante este esta conexión dopaminérgica eh eh hacia la corteza prefrontal y como ya habíamos mencionado al igual que en el cuerpo esteado eh la como ustedes pueden decir uy pero bueno esta esta conexión por ejemplo aquí a la corteza prefrontal es como muy amplia ¿verdad? ¿Dónde está la especificidad? Bueno la especificidad está dada a nivel de los receptores de neurotransmisor de dopamina ¿ya? que no están ubicados de manera homogénea en todos en todos los lugares ¿ya? y eso es como una regla general principalmente para el sistema eh dopaminérgico y también para otros sistemas como el serotoninérgico que también es mucho más ampliado que en el caso de que en la dopamina y en ese caso particular que el ejemplo extremo de especificidad por receptores hay como 15 subfamilias ¿ya? es mucho más complicado el tema de la serotonina bueno entonces resumen tenemos tres eh vías principales de la dopamina llega al cerebro la niroestreatal que nos va a preocupar en el caso de Parkinson la mesolímbica y la mesocortical bueno para los que alguna vez van a trabajar en modelos animales eh particularmente en ratones eh ya había mencionado esta es la vía eh nigroestrateal de la sustancia nigra al cuerpo estriado ¿ya? en el caso de humanos y en el caso de modelos animales como el ratón la arquitectura es un poco más simple ¿ya? de partida no es tan así como vertical aquí sino que todo es más horizontal en el caso de este vertebrado eh cuadrúpedo ¿no? tiende a ser todo más horizontal en el caso de todos los vertebrados eh cuadrúpedo y tenemos acá la sustancia nigra que proyecta masivamente a la parte dorsal principalmente del cuerpo estriado y el cuerpo estriado en el caso del ratón no está dividido en estas dos partes sino que es una gran digamos gran masa que ocupa usted puede ver una proporción bastante importante del cerebro ¿ya? y principalmente eh la sustancia negra proyecta a la parte dorsal de este cuerpo estriado ¿ya? entonces son un poco las diferencias anatómicas y menciono el ratón porque el modelo clásico de estudio y de donde se ha hecho la mayoría de los estudios de esta vía negro estetal y bueno aquí nuevamente un esquema simplemente para mostrar eh algo que ya habíamos visto pero en este caso este no es cerebro de eh humano sino que es cerebro de ratón eso es un corte coronal aquí en el caso de la imagen que está en el esquema arriba es un corte así un corte sagital y en el caso eh de acá del ratón es un corte coronal es decir en este sentido ¿ya? y en la base del cerebro tenemos eh estas estas dos como franja ¿ya? hacia el lateral es bilateral que sería la sustancia negra ¿ya? y y aquí una manera experimental de 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 poder visualizar esas neuronas es usar un anticuerpo contra la enzima eh tirosina hidroxilasa que forma parte de la vía metabólica de producción de dopamina ¿ya? entonces nuevamente está marcado su núcleo y este esquema ya lo habíamos visto de otra manera que en el caso eh eh habla eso sí de la progresión del daño aquí dice que los síntomas aparecen cuando eh hay alrededor de una pérdida del 50 al 80% de las neuronas del sistema del sustancia negra pars compacta ahora lo que llama eh la atención es que lo que dice acá que en realidad eh progresivamente la mayoría de nosotros vamos a perder eh durante la vida eh muchas neuronas dopaminergicas lo cual no implica que todos vayamos a desarrollar Parkinson ¿ya? y fíjense que tiene que haber una pérdida más o menos importante del 50% para que recién aquí se empiece a manifestar los síntomas eh entonces bueno ¿cómo es que eso es posible? entonces aquí hay un bueno aquí está traducido como literal eh del inglés y yo creo que no se entiende ¿ya? dice que las neuronas que van quedando eh pueden desarrollar brotes ¿ya? esa eso en realidad no es muy correcta esa traducción eh el proceso eh eh lo como lo la palabra en inglés es sprouting que es como ramificaciones ¿ya? es como brote pero no se habla de planta aquí sino que es que los terminales dopaminérgicos que están llegando acá al 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 cuerpo estreado ya sea las neuronas de tipo de uno que están por acá o las de dos que están acá eh una perteneciente a la vía directa o indirecta como vimos en la clase pasada eh estas neuronas dopaminérgicas como hay muerte de lo a nivel del soma de estas neuronas eh dopaminérgicas en la sustancia negra las que van quedando van eh proyectando más ramificaciones tratando de compensar ¿ya? entonces hay un efecto de compensación por parte de las neuronas los terminales que llegan a las neuronas eh del cuerpo estreado y si se pierde dopamina eh una manera de que tiene este sistema de compensar es que se generan más ramificación ¿ya? y por supuesto eso va a tener un límite porque va a tener un costo metabólico para las neuronas ¿ya? eh eh un costo metabólico y seguramente y esta especulación mía va a determinar que la la vida media a su vez de estas neuronas no sea tan extendida porque van a tener que hacerse cargo digamos de producir eh de compensar por la dopamina así que eh a pesar de que haya eh una muerte sustancial de neuronas dopaminérgicas no se va a notar hasta tener una cantidad eh bastante grande eh a ver un segundito ya vuelvo no tenía no tenía mi reloj por aquí así que no sabía qué hora era ya bueno esa es la historia con eh con cómo a nivel de la red de neuronas eh eh se producen cambios de de tipo anatómico para compensar eh compensar por la pérdida de neuronas dopaminérgicas y una característica eh de la enfermedad de Parkinson a nivel celular es la presencia de estas eh eh acumulaciones intracelulares denominados cuerpos de Louis ¿Ya? y y y lo interesante de esto es que los cuerpos de Louis eh son eh son eh son no son característicos sólo de la enfermedad de Parkinson sino que hay un set por ejemplo como dice acá la diapositiva un set de eh enfermedades denominadas demencias de tipo eh eh o asociados a cuerpos de Louis ¿Ya? Entonces aquí donde hay algo súper interesante que no está muy claro que puede haber un cierto vínculo entre la acumulación de estos cuerpos de Louis eh con eh enfermedades que tienen como una eh neuropatología como similar como el Alzheimer ¿Ya? Es un tema que no estaba para nada claro el cómo de repente el el Parkinson se puede transformar en una especie de Alzheimer en términos de la de una demencia ¿Ya? que es distinta de la demencia asociada eh a Alzheimer ¿Ya? Entonces hay un aspecto interesante en la cual como que esta enfermedad es neurodegenerativa que que estamos viendo en estas clases como que se intersecta ¿Ya? Ahora esto eh desde el punto de vista histórico siempre es bonito saber un poquito de historia el señor que describió las demencias de de con acumulaciones de estas acumulaciones de proteínas intracelulares el señor Louis se llama aquí señor Fritz Jacob Henrich Louis ¿Ya? Que está ahí marcado con una con un circulito blanco que pertenecía al mismo grupo yo me imagino que era con un estudiante doctorado o un postdoc del señor aquí que ustedes ya lo conocen que el señor Alzheimer ¿Ya? Eloís Alzheimer ¿Ya? Y por aquí está a ver tengo la duda yo creo que este señor o puede ser no yo creo que este señor el el señor italiano que vimos en la clase de Alzheimer que era bueno va al dibujo y acá en el pizarrón ¿Ya? eh fíjense lo eh lo bonito digamos en esa época no había medios digitales que se yo ahí está la figura del paper haciendo así en el pizarrón la figura del paper de lo que estaban observando algo se alcanza a observar aquí por ejemplo esta botellita que seguramente son medios de tensión eh de cerebro ¿Ya? no se ven los los microscopios que tenían en esa época ¿Ya? pero ahí estaban por ejemplo haciendo la figura del paper de hecho ahí tiene una una figura figura uno eh es eso ¿Ya? Entonces así eh hacían como un paper en vivo y en directo y después alguien el bueno va al dibujo aquí esto lo traspasaría a papel ¿Ya? Entonces este el equipo de trabajo del señor Luis no no me aparece el detalle eh del del resto del equipo aquí en la figura ¿Ya? A lo mejor aquí dice en el paper no lo simplemente saqué esta imagen porque también hay científicas también involucradas aquí ¿Ya? Y como suele pasar de esa época ustedes saben el trabajo de las mujeres pasaba bastante desapercibida pero dar los tiempos actuales sería interesante saber cuál ha sido las contribuciones de las dos mujeres científicas que están aquí presentes en este equipo de trabajo ¿Ya? Sería interesante saber les dejo ahí como como tarea para el futuro o tarea para este profesor en futuras clases bueno eh hablemos un poquito de la genética ¿Ya? eh eh obviamente aquí la situación si ya era confusa en el caso del Alzheimer eh respecto a qué mutaciones o qué genes están involucrados que pueden llegar a a conducir una una patología o una neuropatología particular del Alzheimer eh en el caso del Alzheimer perdón si ya era confusa ya aquí en el parque eso no es peor ¿Ya? Es peor desde el punto celular porque hay muchos genes involucrados en la eh en las posibles causas que llevan a patologías del tipo eh cuerpos de Louis que van a matar neuronas dopaminergicas van a producir el cuadro clínico del del Parkinson ¿Ya? Inicialmente a a a muchas de esas mutaciones se agruparon dentro de un locus que se se le llamó así por poner un nombre sin saber mucho las funciones se llamó el locus park que es putative Parkinson locus ¿Ya? Así una manera así como súper general de los cuales voy a saltar este porque la voy a explicar luego que son varias mutaciones digamos que eh pueden estar involucradas en el Parkinson entonces la más conocida es esta esta proteína eh intracelular que se llama la alfa sinucleína ¿Ya? Que ya vamos a ver un poco las funciones de eso que eh parece ser que al igual que muchas cosas como hemos visto en el Alzheimer tiene que ver con acumulación de una alfa sinucleína no muy funcional que genera eh una muy parecida al caso de las proteínas Tau ¿Se recuerdan? esto que formaban estos ovillos intracelulares la alfa sinucleína es parecida eh pero hay una serie de otras proteínas o sea mutaciones por ejemplo en genéticas involucradas y algunas relacionadas por ejemplo al Parkinson de tipo juvenil ¿Ya? aparición temprana juvenil no me refiero precisamente a adolescente sino que eh Parkinson que aparezca muy temprano en la vida en el orden de los 40 años ¿Ya? eso es algo es algo temprano ¿Ya? eh y algunas características ¿Ya? y fíjense que eh algunos eh parecen no eh tener estar asociados directamente a aparición de de cuerpos de Louis y hay eh hay otras eh por ejemplo asociadas a mutaciones del Tau que tienen que ver con demencia temporal lo que conversamos hace unos minutos asociada a Parkinson ¿Ya? pero que tiene que ver con estos ovillos eh eh intracelulares o neurofibrilares también se les llama eh pero que no tienen que ver con eh cuerpos del Louis ¿Ya? entonces y hay otras amputaciones que son de como esta que aparece acá de este de este gen que hay por acá que aparentemente no muestra una patología clara pero si un tipo de de parkinsonismo ¿No? así que la cosa es muy compleja entonces ustedes habitualmente cuando se quieren meter a estudiar Parkinson es eh eh bastante digamos difícil porque cada una de esas mutaciones puede ser un mundo una línea de investigación con sublínea digamos particular entonces es muy difícil leer eso entonces uno investigador es consciente un poco de eso hicieron algo que yo encuentro muy interesante se lo voy a presentar hicieron este mapa que es sumamente complicado ya porque así es la enfermedad de Parkinson de todas las cosas y vías metabólicas involucradas en mutaciones y cosas que tienen que ver con el Parkinson entonces vamos a hacer una un pequeño demo de eso vamos a ver un poco cómo se ve esto eh a ver tenemos abierto eso entonces el link que aparece ahí en la diapo eh ups necesito un poco de pantalla grande ahí está el link que aparece eh ahí es de la Universidad de Luxemburgo ya que eh tiene este mapa del del de la enfermedad de Parkinson y como dice acá eh dice que la información de varios aspectos de la enfermedad de Parkinson y de la patogénesis de la enfermedad de Parkinson es se aumenta rápidamente y necesita ser organizada de alguna manera de tal manera que los datos resultantes sean estén disponibles para exploración y análisis ya entonces lo que ellos hicieron fue desarrollar este mapa entonces uno se va aquí hace clic y va a cargar una interfase se me muere un poquito en en cargar esa interfase ya y uno llega a esto ya entonces ah me estaba guardando lo que yo estaba haciendo hace un dato ya entonces uno puede puede digamos hacer varios tipos de exploraciones aquí ya y este como el mapa general entonces uno puede acercarse entonces nos vamos a ir a ver qué puede ser interesante aquí está autofagia por ahí ustedes que ya tuvieron clases de eso vamos a ir a este gen que está LLRK Activity Leucina Rich Repit Leucina Rich Repit Enzyme claro que es una mutación asociada al Parkinson entonces aquí esto es para ustedes que ya cursaron bioquímica por ejemplo esto recuerda como el ciclo de Krebs o sea muchas cosas relacionadas entonces lo que quiere mostrar esto es como un mapa metabólico en que lo que muestra es si uno hace clic en una vía particular ve bases de datos respecto a las proteínas involucradas acá también salen referencias respecto a los papers y que tiene que ver relacionado con estudios de Parkinson entonces aquí ven las distintas mutaciones asociadas a distintas vías como se ha estudiado esta mutación entonces es muy interesante navegar en esto en el caso del Parkinson porque como les mencioné al principio la las la información es 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 muy reciente y muy variada porque hay muchos genes involucrados en esto entonces si alguien quiere digamos asegurar mucho trabajo de que es futuro en el Parkinson hay mucho que hacer ya entonces esto es para mostrarlo no a mí no se me ocurrió ningún ejemplo práctico de hacerlo acá todavía respecto al al tema del del Parkinson entonces vamos a volver a uy menos mal que paró por un rato el el señor o señora del taladro ya entonces está este mapa muy interesante que pueden ustedes explorar posteriormente entonces es como una manera precisamente cuando uno busca información del Parkinson y yo lo digo como como usuario suele ser confuso el buscar esta información bueno entonces esos son los genes Park y aquí uno de esos una que ha tenido particular atención porque es relativamente joven estas mutaciones de la LRK2 la leucina rich ripir quinasa 2 una enzima está muy involucrada con el tema de las autofagias que se yo no voy a entrar mucho en detalle en eso pero ya hay de hecho ratones mutantes disponibles para knockout y transgénicos disponibles para esto que son modelos de estudio y aquí hay algo interesante que aquí está esta enzima la LRK2 aquí está la enzima la proteína alfa-sinucleína que tiene que ver con empaquetamientos de vesículas de neurotransmisión en este caso dopamina y hay aquí una cadavera mostrando que hay cierto tipo de interacción entre la alfa-sinucleína y el tau que en el caso de una de las mutaciones que vimos podría haber un diálogo por llamarlo de alguna manera entre la alfa-sinucleína y el tau que vincula demencia con esta muerte de digamos y este fenotipo parkinsoniano por decirlo así entonces la todas las funciones posibles de la alfa-sinucleína un poco desconocida ya tiende a formar digamos estas agrupaciones como friurilla lo cual recuerda digamos estas agrupaciones pero que eran extracelulares estas son intracelulares de la proteína amiloide verdad eso es un ensamblaje y esos son los cuerpos de Luis lo que sabemos un poco que aparentemente en el caso de los terminales dopaminérgicos que que la la dopamina ya aquí está el precursor de la síntesis de la dopamina que es la L-dopa ya y si no me si mal no lo recuerdo está un poquito antes la tiroxina y la la enzima que se utiliza como para teñir terminales dopaminérgicos y aquí hay otra enzima que si mal no recuerdo es la L-dopa de la 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 que genera la dopamina y como ustedes lo hemos visto lo han visto en clase de fisiología uno necesita almacenar la dopamina en vesículas para ser liberada y la alfa sinucleína es una proteína que está una especie como de balance entre proteína alfa sinucleína intracelular en el terminal y otra asociada como dice aquí asociada a la membrana aparentemente mutaciones en la alfa sinucleína hacen poco disponible el el que se se produzca este empaquetamiento de dopamina a nivel del terminal presináptico ya entonces y por otro lado como lo vimos con los cuerpos de Louis estas alfa sinucleína no funcionales empiezan a acumularse aquí en el espacio intracelular ya y producir estos depósitos de llamados cuerpos de Louis ahora en los últimos años han habido alguna información un poco interesante ya algunas hipótesis alternativas por decirlo así respecto al origen de 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 esta patología del Parkinson y una de las más interesantes esta de el origen intestinal de la patología del Parkinson aquí hay un hay un paper que pueden pueden visitar que está este esquema digamos eh eh interesante acá que hace mucho sentido a la gente preocupada de esto de la famosa flora intestinal ¿verdad? y del y del tema de de cómo eh comer alimentos procesados que en sí que los alimentos sean procesados no es ningún problema digamos el problema está que los alimentos que son procesados tienen poca presencia de de bacterias que que sí están muy presentes en las frutas y verduras crudas ¿ya? las frutas y verduras crudas vienen con una una un stock digamos de bacteria y de otros no necesariamente patógenas digamos presente en en la superficie de ella y consumir ese alimento hace que eh generar eh pequeñas respuestas inmunes a nivel de lo que llamamos la flora intestinal y y eso por decirlo así eh es como un efecto vacuna ¿no? o sea la la presencia de estos antígenos esta continua presencia de antígenos externos producto eh llamando el término inmunológico ya a esta flora eh bacteriana eh tiende a mejorar nuestro sistema inmune ¿ya? eh los que somos de campo digamos las abuelitas solían decir a los niños chicos eh algo que había mucha sabiduría en esa ¿ya? pero eh para los que son se han creado en las ciudades totalmente constructivivo las abuelitas le decían a las mamás jóvenes cuando tenían sus niños por ahí estaban jugando en el partido le decían deje coma tierra nomás ¿ya? entonces había mucha sabiduría en eso claro los niños se enfermaban que se yo se llevaban toda la boca pero aparentemente hay mucha sabiduría en eso en términos de que eh eh al al consumir eh muchos microorganismos del ambiente eso va reforzando el sistema inmune entonces aparentemente un epitelio eh intestinal poco dañano o sea perdón con un poco de daño por el hecho de eh no estar muy bien protegido ante infecciones producto de no tener una historia inmunológica eh eh generaría porque se ha detectado a nivel del del de la circulación del epitelio intestinal eh alfa sinucleínas ¿ya? eso el mecanismo exacto no está muy claro pero en lo que la gente postula que eh esto podría haber una especie de migración de esta alfa sinucleína eh una puede ser bien loca en realidad a través del del sistema circulatorio hacia el sistema nervioso central y también inclusive podría ser a través del como dice acá de nervios del sistema nervioso periférico a través del nervio bajo por ejemplo eh ahora ¿cómo eso podría inducir un desbalance de la función de la alfa sinucleína que tenía que ver con el empaquetamiento de vesículas dopaminérgicas? ahí está la pregunta interrogante el hecho de que uno pueda detectar de que efectivamente puede haber un movimiento de alfa sinucleína hacia el sistema nervioso central no implica que eso genere una situación de eh que haga que se gatille un Parkinson por ejemplo ¿ya? pero ciertamente es algo sumamente interesante yo no estoy diciendo que no exista sino que hay que investigar eso porque hay que hay una hipótesis muy interesante y que hace un poco sentido en términos de que sabemos la importancia de una de una nutrición en que hayan presentes microorganismos que aporten a la flora intestinal y a fortalecer nuestro sistema inmune ¿ya? aquí no le estoy haciendo propaganda aquí a los probióticos pero obviamente hay un poco de de ciencia detrás de detrás de ello que es interesante como una arista impensada ¿ya? eh podría estar surgiendo eh respecto a el papel del de la flora intestinal en el surgimiento de enfermedades neurodegenerativas ¿ya? es muy interesante es un tema relativamente nuevo ya en los últimos años así que le recomiendo que le echen un vistazo le lo mantengan en la mente porque seguramente vamos a ver más cosas de esto en los próximos eh papers eh en términos de tratamiento ya estamos llegando al final eh hay una serie de de drogas que se denominan antiparkinsonianas que dependiendo es un poco eh dependiendo un poco de la evolución o de si se ha podido eh determinar eh efectivamente qué tipo de mutación está presente ¿ya? eh el tipo de aproximación eh muchos de ellos tienen que ver eh eh especialmente por ejemplo acá con algo que ustedes habrán escuchado reiteradamente los antioxidantes ¿ya? y es porque efectivamente algunas de las vías que tienen que ver eh con eh que aparentemente están alteradas es eh 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 vías que tienen que ver con eh actividad mitocondrial ¿ya? y eh aparentemente hay ciertas acumulaciones de peróxido que podrían ser no muy buenos para las mitocondrias y eso ahora cómo está vinculado con los cuerpos de luz no tengo idea ¿ya? eh pero alguna gente piensa que eso podría estar contribuyendo al Parkinson ¿ya? de hecho en modelos animales se ha visto que hacer una especie de de dieta eh o de una incorporación de antioxidantes potente ayuda a la sobrevida de los de los animales ¿ya? y eso digamos se ha trasladado al caso del de la de la de los tratamientos para enfermos de Parkinson eh pero el primer tratamiento el el digamos la primera línea de tratamiento es el tratamiento con la L-Dopa o Levodopa que es eh un precursor de la síntesis de dopamina entonces eh para tratar de ayudar a estas neuronas dopaminergicas que quedan de que puedan de desplazar el equilibrio por decirlo así de la producción de L-Dopa de a mayor dopamina se le da más precursor ¿ya? entonces si usted inserta en la cascada metabólica más eh más sustrato de la enzima bueno ciertamente va a desplazar la reacción hacia la producción de más dopamina y y hay una serie de nos vamos a revisarlos todos también pero básicamente se trata de aumentar la cantidad de dopamina eh disponible entonces por ejemplo hay aquí eh inhibidores la MAOV que dentro del usted sabe que muchos neurotransmisores son reciclados hay transportadores que lo reintegran a la a terminal presináptico ¿ya? y una de las enzimas que degrada la dopamina que ha sido reincorporada al al terminal presináptica es la MAOV monoamina oxidasa B ¿ya? y y obviamente eh el que haya un inhibidor de esta enzima va a permitir que haya dopamina eh disponible para ser reempaquetada en las vesículas para ser liberado ¿ya? entonces eh ah aquí que bueno aquí tenía un esquema de la vía de síntesis de la dopamina y se fijan aquí está bueno andaba ni cerca con la enzima la enzima se llama la piroxidal fofat eh perdón la la el amino eh el aminoácido de carboxilasa ya aquí está la tirosina hidroxilasa la que mencionaba al principio que se utiliza para marcar está la tirosina que está eh que esta forma la tirosina en L-Dopa y fíjense que las monaminas como la dopamina está eh también en esta otra vía de síntesis ya para la no-adrenalina y la adrenalina y a su vez hay una vía que no está mostrada aquí que digamos tiramos una raya para el lado que la tirosina también es precursor de la serotonina entonces hay alguna gente que eh piensa de que los efectos de depresión de la dopamina tienen que ver precisamente que la serotonina trata de compensar eso ya entonces que esa vía que se va para allá para la eh síntesis de serotonina eh como está tratando de compensar eh esta vía metabólica en la producción de dopamina se produce menos serotonina y por eso hay depresión ¿ya? eso es algo interesante ¿ya? una hipótesis alternativa que esa esa depresión tenga que ver con menor producción de serotonina producto que la serotonina está tratando de o sea el las neuronas están tratando de compensar y utilizan la tirosina que va para serotonina la utilizan para sintetizar el dopamina bueno eh voy a saltar esto porque ya estamos en el tiempo y me parece que está el el otro video el video que les mostré no lo resultó pero ahora se los va a resultar que les mostré y esto es lo último que muestro que la la una manera de tratar la eh de tratar esta degradación y más funcionamiento de este circuito motor es saltarse el circuito motor y ir directamente al núcleo subtalámico ¿y cómo se hace eso? implantando un electrodo muy adentro muy adentro en el cerebro de manera bilateral uno aquí y el otro acá a directamente al núcleo subtalámico para estimular una especie de marca paso con estimulación de alta frecuencia ya vimos en la clase pasada que esos núcleos estaban disparando potenciales de acción a frecuencias bastante altas ¿ya? y así nos saltamos toda la activación previa y vamos directamente a la salida de eso y básicamente es ponerlo electrodo aquí ¿no? en esta parte entonces este es un video claro que sale una a ver un momento ¿ustedes escuchan el audio del video? parece que no ah, claro no lo había compartido ahora sí deberían escuchar el audio ya, vamos entonces aquí está el señor que está relatando este implantado este implantado este implantado en la pulsa o IPG ya tiene la mano en control de moto entonces va a hacer una democencia ahora under the skin up to the two entry points at the top of my head cuando es on el tremor es optimizado entonces él tiene el el receptor y tiene que hacerlo como tres mostró la mano para mostrar que no tenía este tremor de cinco hertz como pueden ver se ve bastante normal y no ha puesto la herida pero el tercer sigue a la escena estimulador es now off toda la escena como que within seconds you'll see the tremor return my tremor is a resting tremor which means when I initiate action with my right hand the tremor dissipates when the action stops the tremor returns another visible symptom of Parkinson's is the inability to walk normally with the stimulator turned off my body is stiff and I shuffle when I walk turning around is difficult my balance is poor I don't dare try to hold a cup of hot coffee right now I don't think you can see it but close up you'll notice that my face has dropped significantly I can really feel that at this point I want to turn the IPG back on now but I need to put it in my left hand my right hand would be banging against my chest too much within seconds of switching it on the tremor subsides and virtually disappears I don't turn the stimulator off very often but it is definitely an attitude check when I'm feeling frustrated or depressed thank God I have time for this kind of technology well that would be all so that would be all for the class of today Profesor pareciera ser en el video que incluso cambia como la frecuencia en que respira no sé si me explico también afecta eso además del movimiento la frecuencia de inhalación exhalación ah no creo pero buena observación no creo porque eso no tiene nada que ver con control dopaminérgico eso son circuitos subcorticales en la médula espinal que funcionan de manera autónoma no creo que tenga que ver lo que sí yo creo que afecta es la postura porque obviamente si no tienes el mismo volumen si tienes una postura así erguida a que si estás así como agachado estás comprimiendo los pulmones así que yo creo que tiene que ver más con eso un efecto mecánico más que de control ya jóvenes sería eso por el día de hoy si no hay ninguna otra pregunta dejaríamos la clase hasta aquí gracias profesor que bien chao chao chao